Pues mire, aquí es donde tendría que haber maquinaria, tendría que haber diferentes elementos de construcción, sin embargo, como ustedes pueden observar, no tiene ningún tipo de estas cosas, debido a que sólo cuenta con un avance superior al 0.57%, estamos hablando que ni un 1%, nos encontramos con Michael, esta es una zona donde va a terminar la hora de la ampliación de la carrera 15, vamos a ir caminando poco a poco y mostrando las complicaciones que hay de pronto de espacio público para los habitantes y demás. Michael, precisamente sobre eso, ¿usted qué ha investigado, qué presupuesto se le ha adquirido y demás? Listo, fue más o menos alrededor de 94 mil millones de pesos lo que ya le costó a la ciudadanía porque fue una obra por valorización y que se tenía que entregar el 19 de abril del presente año, pues tú mismo lo estás diciendo, como nos podemos dar cuenta la fecha, no hay obra en este sitio. ¿Cuándo tenía que haber sido entregado para abril de este año? 19 de abril de este año, pero adicional a ello, pues nos encontramos que realizaron una edición para el 12 de marzo del 2022, una edición en una obra que no ha empezado. Es importante resaltar que esta obra, ¿cuándo fue adjudicada o cuándo se tenía presupuestado obviamente el inicio de la obra y demás? Esta obra fue adjudicada en el 2021 para finalizar el 19 de abril del 2024 y como ya lo mencionamos, se realizó una edición por casi 200 millones de pesos y pues adicional a ello, se realizó por contratación directa la selección del consorcio de obras. Qué pena, Camilo. Importante tener en cuenta eso, que esto pues hace parte de una obra que tiene que ver con valorización, son varias obras aquí en la localidad de Usaquén, pero además de resaltar y es tener en cuenta, esta obra, ¿cuándo la ciudadanía la terminó de pagar y cuál sería obviamente la petición de ustedes? La ciudadanía la terminó de pagar para el 2018, Camilo, y pues el llamado es a que no cometan los mismos errores que la administración pasada y le cumplan a la ciudadanía. ¿Qué se va a hacer en esta obra? ¿Qué era la intervención, espacio público y también ampliación del corredor de la carrera 19? Es correcto. Desde la 127 hasta la 134 se tenía programada la ampliación de la malla vial y la construcción de una ciclorruta. Es importante tener en cuenta eso, que según lo que también se ha informado por parte del distrito es que esta obra hace parte del plan de desarrollo que se ha presentado el consejo, fue aprobado y que además se tiene presupuestado de iniciar obras durante esta administración para su finalización y próxima entrega hacia la ciudadanía. Obviamente, según lo que se ha informado por estas entidades encargadas, como lo dice el IDU, es que en este momento, tras ser aprobado el plan de desarrollo, se espera que se haga el presupuesto, se haga la adjudicación presupuestal para poder hacer próximamente la licitación y comenzar con las obras e intervenciones que tienen planteadas aquí en la calle 134 a 127 por todo el corredor de la carrera 19. Por ahora, con estas imágenes los dejamos. Continúen con más en Arriba Bogotá, que se le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.